de la fiesta. Mira, la peladita cumple años en dos días, la mayoría de edad, y a mí se me ocurrió que podríamos estarle organizando una tremenda bachanga, que ella se sienta como la reina del mundo, mejor dicho, que le pongas el mundo a sus pies porque no hay nada más excitante que el poder, tú lo sabes. ¿Va a hablar a mí de poder? Yo soy poder, mi amor. Vamos con esa fiesta con bombos y platillos, con mariachis. No, 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 espérate, es que a ella no le gustan los mariachis, es más como de... Ille, hueque, hueque, vamos, que vamos, venga, que venga. Me le quitás la fantasía y me le pones diamantes, me le quitás el vestido y me la vestís como una reina, que sepa que aquí hay poder, billete y belleza y... Eso, o sea que tengo carta abierta con el presupuesto. ¿Vos qué crees? Comprarle todo. Titi, ¿y me puedo comprar un detallito para mí? ¿Vos? ¿Tuviste la oportunidad de pasar por este cuerpecito? Otro día. Demonia. Ay, mamá, pensé que me iba a acostar sin cenar. No, mi amor, ¿cómo se te ocurre? Yo sé que se me estaba haciendo tarde, pero, bueno, como no alcanzaba a cocinar, compré esta comidita en el camino y se las traje. Pero me demoré porque, pues, mi mamá seguimos sin saber nada de ella y las cosas cada vez se complican con ella. Ay, mamá. Y, pues, yo, la verdad, espero que mejoren y que la encuentres rápido para que empieces a pasar más tiempo con nosotros. Ya yo me propuse esa meta, yo estoy tratando de multiplicarme, se los juro, con ustedes, mi trabajo también, mi mamá, pero de verdad, gracias por entender. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Pues, la verdad, aburrida y pensativa también. Me imagino. Mi amor, ¿y si pensamos de verdad, seriamente en la opción de que valides el estudio? ¿Mmm? ¿Verdad que sí? Buenísimo. De cierto, es una buena idea. ¿Podríamos hablar ahorita de eso y de otras cosas que tengo pendiente contigo? Ay, no me digas que me vas a regañar. ¿Hiciste algo malo? Pues, no, que yo sepa, no. Bueno, si no hiciste nada malo, entonces yo no tengo por qué regañarte. Pero sí quiero que hablemos de algunas cosas. ¿Dónde está? Sí. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, mi amor! ¡Oh! ¡Mua, mua, mua! ¡Ay, de absurda! ¡Eh! ¡Ay, qué alegría, qué alegría tenerlos aquí! ¡Qué dicha que estén los tres juntos nuevamente! Hace rato les quería preguntar. ¿Su papá los ha llamado? No. Ni contesta su teléfono. Yo no puedo creer que Santiago sea tan radical con ustedes. Y yo tampoco. Pero en una parte lo entiendo. Créeme que si yo también, no sé, dudara de mi esposa y creyera que ella me está traicionando, pues, haría exactamente lo mismo. Pero el problema aquí es que yo, en los 20 años que estuve con tu papá, jamás lo traicioné. Jamás. Y además, una cosa es lo que él y yo tengamos y el problema es que él y yo estamos viviendo. Pero otra muy diferente son ustedes. Ustedes son sus hijos. Y él no se puede desentender. Yo la dejé el pasado atrás y a partir de este momento me anclo completamente en tu vida. ¿Y esa de la camioneta? Sí. ¿Y por ir guardando las maletas? Dale, mi amor. Ve. Yo sé que no será fácil recuperar nuestra relación, pero quiero que sepas que tengo todo el amor y toda la paciencia para hacerlo. Y tú puedes contar conmigo al 100%. Y contar con que siempre te voy a decir la verdad. Por favor. Sin importar qué tan dura sea. Como el hecho de que sigo enamorado de Catalina. Yo tomo el riesgo. Por los tres lados. Bueno, prepárense, porque les tengo lista tremenda sorpresa, ¿eh? ¿Qué? ¿Sorpresa? Sí, sí, sí. De hecho, no es una sorpresa cualquiera, es la sorpresa. Pero las sorpresas tienen pistas. No, ¿sabes qué? No, yo no doy pistas. No, eso sí es. No, 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 lo siento, no. Sí. ¿Adivinen qué? Se me olvidó comprar el postre. Ay, no. Lo siento, lo siento. Pero adivinen qué? Hay que lavar los platos. Ah, no, 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 no. Eso yo no, 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 no. Yo no les voy a lavar. Le toca a Mariana. No, yo me voy a lavar. Yo me voy a lavar la última vez. Gracias. Tranquilos, tranquilos. Yo los lavo. Yo me sacrifico por ustedes. Mi amor, sube. Yo mientras voy organizando, ¿a la masa? Ah, sí. Listo. Dale, mi amor. Voy a subir y te espero entonces arriba. Dale. Nada, Curzi, por favor. Ay, 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 Curzi, 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 Curzi. Mi amor, dale, sube tú también. Mom, ¿y cómo? ¿qué le vas a decir? Cosas de mujeres. Ay, no se vale. Ojalá estuviera mi papá para contarnos cosas de hombres. Mi amor, yo sé que tu papá te hace muchísima falta, pero te prometo, te juro que le voy a quemar ese teléfono a punta de llamada hasta que me conteste porque él no se puede desentender de ustedes, ¿sí? Pero bueno, mientras tanto estoy yo. Que, pues, soy mujer. Bueno. Dale, mi amor, sube. Yo voy a organizar. Bueno. Ya, ya también. Ay, Dios. Ahora necesito que me deje los datos de su hija. Sí, claro. ¿Qué datos necesito? Cualidades físicas. Ok. Estatura, color del cabello, color de la piel. Ay, es muy importante que me deje también el número del celular. Sí, claro. Voy a necesitar su celular también. Ah, sí, sí, sí. Un momento. Aquí está. ¿Me lo puedes bloquear? Ay, sí. Gracias. Mira. ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que ella le marcó a este celular? Ahí están todas las llamadas que ella me hizo y las que yo le hice a ella. Y no se preocupe, revise todo lo que tenga que revisar. Es lo único que me interesa. Ok. Muy bien. Nos vemos mañana por la mañana. Yo creo que le tengo noticias. Ay, muchísimas gracias, señor. Gracias por todo lo que está haciendo por nosotras. No se preocupe. Ahora, a un valle descanse. Gracias, que descanse. Vale. ¿Ya? ¿No? ¿Qué es? Yo ya quiero... Falta, pero ya casi. Sigan, sigan. Cuidado. ¿Qué? No, digo, cuidado que ya llegamos. Ya casi llegamos. Ah, ya. ¿Listos? ¿OK? ¿Pronto, pronto? Ay, mi amor, ya. Tranquilos, la paciencia es una virtud. ¿Listos? Listo. Cinco, cuatro, tres, ya. ¡No! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Sé que se van a alejar de su casa, que se han alejado de su casa, de su país, de su tierra, y quiero hacer todo lo que esté en mis manos para que no extrañen nada y se sientan como que nada ha cambiado. Proto, está muy lindo. Yo ya quiero salir, dar una vuelta, conocer. No, tú no vas a ninguna parte. Todavía, esta noche, porque faltan sorpresas. Es más, aplauden, dos veces, fuerte. Eso, muy bien. Por favor, un brindis. Gracias. 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 Por nosotros. Por nuestra vida. Salud. 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 ¿Se puede? Claro que se puede. Sigue. Gracias. ¿Me puedo sentar? Claro que te puedes sentar. ¿Por qué estás tan misteriosa? Porque lo que voy a hacer no es fácil para mí ni como, ni como madre, ni como mujer, ni como amiga. Ay, no me digas. Jamás pensé que fueras a hacer esto por mí. Yo estoy haciendo esto por ti. Para que no caigas en manos de delincuentes metiéndote quién sabe a qué hueco para buscar esta porquería. No creo que una porquería sea algo que me haga feliz. Esa felicidad es falsa, es momentánea y esa felicidad está perjudicando a tu bebé. Por eso, a partir del segundo mes de embarazo vas a dejar de consumirla. No, la verdad no creo que eso vaya a pasar. Esto es una decisión de vida. Mamá, yo quiero seguir consumiendo marihuana hasta el día que me muera. Sí, pero es que no estás pensando en tu hijo, estás embarazada. Mi amor, tienes un bebé dentro de ti, creciendo. Mariana, ¿te acuerdas lo que me dijiste ayer? Me dijiste, mamá, yo quiero sacar a este hijo adelante, quiero ser la mejor mamá del mundo, tú te vas a sentir orgullosa de eso. Pues siento que no estás pensando en tu bebé. Claro que sí estoy pensando en eso. Y yo lo que te prometí te lo voy a cumplir. Vas a ver que te vas a sentir muy orgullosa. Es más, para que estés más tranquila, yo ya leí en internet y la marihuana me quita las náuseas, me deja comer más cosas y eso es bueno para el bebé. El internet no tiene la última palabra, Mariana. En cambio, yo sí me asocié a un doctor, de una persona de carne y hueso y sabes que me dijo que sí le hace daño al feto, que el bebé puede nacer con problemas. ¿Más? Más. ¡Uh! Mucho más, mucho más, mucho más. Adelante. ¡Uy! Gracias. ¿Cómo no? Con mucho gusto, por favor, mi reina. Me encantan estas atenciones. Pues acostúmbrate. ¡Bandeja paisa, mi amor! Sí, bandeja paisa. Sé que van a extrañar muchas cosas, los sabores entre ellas, así que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que no les falte nada. Bandeja paisa, arepa de huevo, arroz con coco, lo que sea. Gracias, papá. ¿Qué dijiste? Que gracias por todo esto, papá. Eso se ve muy bonito. Quiero aprovechar este momento para pedirte perdón por todo el tiempo que no he estado. No, tú no sabías que yo existía. Mi mamá ya me explicó todo. Pero igual lo siento mucho. Me hubiese encantado estar ahí. ¿Sabes qué? También me encantaría que conocieras a Mariana y que te hicieras amigo de Sebas. Creo que serían muy buenos amigos, que la pasaría muy bien juntos. Sí, genial. Es claro que me encantaría conocer a mis hermanos. Exacto. ¿Sabes qué? A mí no me parece tan buena idea. Amor, son mis hijos y yo no los voy a abandonar nunca. Llegará el momento en el que me reencuentre con ellos, en el que todos nos reencontremos, así como nunca abandonaría a Mateo. A comer. Bueno. A ver. Obviamente no te voy a decir dónde la conseguí, Mariana. Aquí la pregunta es cómo hiciste para conseguir tú la marihuana aquí, en este país. Ah, bueno, pues porque hay personas a las que les llaman dealers. No, yo sé lo que es un dealer. Bueno, tú ya sabes. ¿Un dealer vino a mi casa? No, no, no. No. No, obviamente todavía no. No todavía ni nunca, Mariana. A mi casa, a la casa de un agente de la T.E.A. jamás va a venir un dealer y muchísimo menos un narcotraficante. Prometemelo. Sí. Te lo prometo. Pero tú también me tienes que prometer otra cosa. Dime. Que vas a hacer todo lo que esté en tus manos para que Hernán Darío esté conmigo. Gracias.